No hagas duro tu corazón, brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y que en la parte la resurrección, el pecador que hoy te da Jesús. Abre las puertas de tu corazón, el Dios sufrir, la amor y el ladrón, para salvar al más vil pecador. Si tú supieras que eres el Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la lluvia en redención, para salvar al más vil pecador. Si tú supieras que eres el Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la lluvia en redención, para salvar al más vil pecador. Lo que tú guardas en tu corazón, lo que mañana haces, puedas ver. Lo que tú supieras que eres el Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la lluvia en redención, para salvar al más vil pecador. Si tú supieras que eres el Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la lluvia en redención, para salvar al más vil pecador. Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la lluvia en redención, para salvar al más vil pecador. Amén. Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la lluvia en redención, para salvar al más vil pecador. Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la lluvia en redención, para salvar al más vil pecador. Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la lluvia en redención, para salvar al más vil pecador. Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la lluvia en redención, para salvar al más vil pecador. Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la lluvia en redención, para salvar al más vil pecador. Dios, que Jesucristo es el Padre y el Hijo, Él es el mismo ayer y por los siglos. Ahora comenzaremos con un punto de predica en Doñigüe, antes de empezar la segunda parte de la conferencia. El coro al medio, los cantores al medio. Un saludo, aquí estamos en Doñigüe, con el siervo Ezequiel de Iapurico, bendición a todos los siervos, a toda la séptima, aquí estamos sacando la cara por la séptima. Aquí la hermana con su aguita. Los tengo a todos, en la mira. Deberían ir como de a tres, deberías hacer así. ¿Piñalolén alto o bajo? Bajo y alto. Jesús. Amén. 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 El fin del mundo. El fin del mundo. El fin del mundo se acercará. ¡Gracias! Más lento. Va más rápido. Amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Más lento. Él tiene tu alma. Y tendrás parte en la resurrección. En aquel día amará la gente. Es esperada por su maldad. Será el solo destruir de ti. Lo que te invitan ya no existirá. Que viva un niño, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Más lento. 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 Cristo te llamó, no hagas duro tu corazón. Dime el Cristo, entiende tu alma y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llamó, no hagas duro tu corazón. Dime el Cristo, entiende tu alma y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llamó, no hagas duro tu corazón. Dime el Cristo, entiende tu alma y tendrás parte en la resurrección. Hoy te llama Jesús, abre las puertas de tu corazón. Para salvar al más vil pecador. Y tú supieras quién es el Señor. Y tú supieras quién es el Señor. Su santa sangre la dio en redención. Para salvar al más vil pecador. Señor, amén. Salve. Señor, amén. Señor, amén. Jesús, amén. Señor, amén. Señor, amén. Señor, amén. Arrepentido, vinieras a él, tu santa sangre la dio en redención, para salvar al más vil pecador. Si no, no quieras que ella enteró, arrepentido, vinieras a él, tu santa sangre la dio en redención, para salvar al más vil pecador, lo que tú guardas en tu corazón, lo que mañana tal vez pueda ser, tarde o temprano arrepiéndete hoy, lo que mañana te puede ser. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido, vinieras a él, tu santa sangre la dio en redención, para salvar al más vil pecador. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido, vinieras a él, tu santa sangre la dio en redención, para salvar al más vil pecador. ¡Gracias! 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 P FBI! ¡Gracias! Saludos. Saludos... El Cristo, el Cristo y la libertad como el Espíritu, y esos tres una misma cosa son, creer en Dios es creer en Jesucristo, que Dios estaba en el Senón. de su Hijo, él mismo así lo dijo, que él y el Padre una misma cosa son. Oh, gloria a Dios, amén, por Cristo Jesús, nos ha impartido de su gracia y luz, la luz que alumbra al mundo, volverá otra vez, es Jesucristo el que vendrá a Dios por creer. Oh, gloria a Dios, amén, por Cristo Jesús, nos ha impartido de su gracia y luz, la luz que alumbra al mundo, volverá otra vez, es Jesucristo el que vendrá a Dios por creer. ¡Fastor! 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 El partido de su gracia y luz, la luz que alumbra al mundo, vuelve otra vez, es Jesucristo el que vendrá en su vida. ¡Aleluya! ¡El Señor! ¡Y aquí no hay nada, no hay nada! Yo creo que hay que partir, yo creo que hay que parar. ¿Aquí va? ¿Seguro? El Rey de Reyes es Él, Señor de señores, por la eternidad, Él es el camino, la vida y la verdad, hablaremos de Cristo. ¡Y aquí no hay nada! ¡Y aquí no hay nada! ¡Ay! No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy. Dios, Dios, deja que Dios te bendiga hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy, que yo predico y no me canso de predicar. Dios te bendiga hoy, que Dios te bendiga hoy, que yo predico y no me canso de predicar. Dios te bendiga hoy, que 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 Dios te bendiga hoy, ¡Tan lleno de maldad! 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 Y llegaré a su gran ser y mi corazón. Y llegaré a su gran ser y mi corazón. Y seguiré y llegaré a su gran ser y mi corazón. ¡Gracias! Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, mantenga vida eterna. Amén. Damos gracias al Señor que en esta tarde Dios nos ha permitido llegar a esta edad. Para traer a usted palabras de vida, palabras de consuelo, palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aquellas palabras de las cuales el Señor dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo. Jesús, predique en el Evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Amén. Más el que no creyere, será condenado. Amén. Por cierto que en esta tarde no hemos llegado hasta este lugar para traerle a usted condenación. Al contrario, la Biblia dice anunciar por las mañanas sus misericordias y la fidelidad de Dios por las noches. Cuando el Señor mandó a sus discípulos, Él les ordenó que este Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, debería ser predicado a todas las criaturas, a todas las personas que quieran venir al conocimiento de la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y aparece el Señor Jesucristo diciendo en el libro de Juan capítulo 10. ¡Gracias! 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 ¡Pastor! 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 ¡No se vaya acá! ¡No! ¡Cuidado, mi padre! Amén. El que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre santo y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, si los cielos y los cielos y los cielos y los cielos, si los cielos y los cielos y los cielos y los cielos, vendrán a ser como la blanca dana. Gracias, Señor. 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 Porque en ningún otro hay salvación y bajo del cielo dados a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo en el Espíritu A Dios que no se pierda, más tenga vida eterna Cristo te llama No hagas duro tu corazón Píndete a Cristo, Él tiene tu alma Y tendrás parte en la resurrección Píndete a Cristo, Él tiene tu alma Y tendrás parte en la resurrección De bien que es lo que yo llamo Si te llamo Si te llamo Si te llamo Si te llamo No hagas duro tu corazón Píndete a Cristo, Él tiene tu alma Y tendrás parte en la resurrección Te llamo No hagas duro tu corazón Píndete a Cristo, Él quiere tu alma La resurrección Hoy enigüe Hoy enigüe Hoy enigüe Hoy enigüe El Señor El Señor El Señor Unos Jesús ¡Mesú! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!